Preguntas y respuestas. Nos preguntan, ¿qué máquina de soldar me recomienda si voy a empezar solo para hobby o reparaciones en casa? Esta es la pregunta más recurrente de este canal. Siendo objetivos, te diría, compra la más barata posible porque es para aprender. Y, en su mayoría, las soldadoras más baratas del mercado tienden a ser las mini, como esta que tengo por acá. ¿Cuál marca? A lo largo de más de 10 o 12 transmisiones de pruebas a máquinas de soldar que hemos hecho totalmente en vivo, nos hemos dado cuenta que el 80 o 90% de las máquinas de soldar de este segmento no entregan los amperes reales. Son muy económicas y sus componentes son básicos. Eso no quiere decir que sean malas del todo o que no sirvan. Realmente van a cumplir su función, soldar. Eso sí, algunas te van a costar más trabajo que otras, abrir arco, mantener el arco estable, etc. Cosas que realmente no afectan al final del día tanto si lo que quieres es usarla de vez en cuando o simplemente aprender. Es una buena opción si no quieres invertir mucho, ya que incluso hay máquinas desde $900 pesos que serían unos $45 dólares de ahí para arriba y hasta un tope de unos $3,000, $3,500 pesos. Si quieres una máquina de este segmento y que sea muy buena, sí te vas a tener que gastar por lo menos unos $2,500 a $3,000 pesos. Pero yo empezaría con la más económica si es que la vamos a ocupar solamente para aprender o para hacer reparaciones pequeñas en casa. Si quieres dedicarte a eso después o pretendes ir más allá, pues sí te sugeriría que hagas una inversión ya no en este segmento, sino en un segmento de máquinas de por lo menos 160 Amperes. Espero que esta respuesta les haya servido. Hasta la próxima.